Juan Velásquez, analista en temas de reformas electorales, dijo que el gobierno se sentará a dialogar el tema de las reformas electorales con quien le convenga, en este caso, los partidos políticos. La constitución de la república es clara, en su artículo 51 y 55 no distingue, ni tampoco obliga a ningún ciudadano a ser miembro de partido político alguno para poder votar, para poder organizarse, etc. Pero es evidentemente cierto que el gobierno buscará sentarse a debatir sobre reformas electorales con quien le convenga, en este caso con partidos políticos, digamos, por ejemplo, el partido conservador a quien posiblemente solo le falte un municipio para tener un tendido electoral a nivel nacional o el partido liberal independiente también, para poder competir de igual a igual. Sin embargo, el gobierno sabe bien que cualquier reforma electoral que no le convenga a sus intereses y que grimen en este sentido la Unión Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica no le convendrá sentarse a conversar y a debatir con ellos. Entonces el gobierno va a sentarse a debatir con quien le convenga, ¿verdad? Sin embargo, eso tiene un profundo riesgo porque le va a restar total credibilidad a unas reformas electorales cosméticas de acuerdo a los intereses. Velázquez remarcó que es necesario la depuración del padrón electoral. Ya hace mucho tiempo debió haberse trabajado en eso, porque entiendo que actualmente hay dos o tres padrones electorales activos y otros padrones electorales pasivos, un solo enredo. Y el gobierno nuevamente no ha manifestado ningún interés en depurar eso. Sin esa depuración también que está dentro de las reformas electorales propuestas por la oposición no organizada es que debería de trabajarse. En este caso concreto volveríamos a estar en unas elecciones fraudulentas y prácticamente ilegales e ilícitas que no tendrán ninguna credibilidad. Noticias 12, Darlen Tellez.